Se somete a votación la terna propuesta para el nombramiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en primer término quienes estén a favor del ciudadano Pedro Cruz Camarena a favor de emitir su voto de manera nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo iniciando por mi lado derecho, regidoras y estén a mano. Mónica Juliana Vega Aguirre a favor de la propuesta de Pedro Cruz Camarena. César Adrián González a favor de Ciudadano Pedro Cruz Camarena. Claudia Casas Valdés a favor de Pedro Cruz Camarena. Armando Aragón Romero a favor de Pedro Cruz Camarena. Diana Cecilia Rosa a favor de Pedro Cruz Camarena. José Cañada a favor de Pedro Cruz Camarena, razonado. Pérez Corona a favor de Ciudadano Pedro Cruz Camarena. Luis Antonio Quesada a favor de Pedro Cruz Camarena, razonado. Arnulfo Guerrero a favor del mayor Pedro Cruz, razonado. Miguel Medrano a favor del mayor Pedro Cruz Camarena, razonado. Guadalupe Griselda Floriduerta a favor de Pedro Cruz Camarena. Josué Gutiérrez a favor de Pedro Cruz Camarena. Yolanda García a favor de Pedro Cruz Camarena. Gabriel Zambrano a favor de Pedro Cruz Camarena. Edelmira Chamerí Méndez en contra de Pedro Cruz Camarena, razonado. María del Carmen Espinoza Ochoa a favor de Pedro Cruz Camarena, razonado. Carabatricia Ruiz McFarlane a favor de Pedro Cruz Camarena. Se le pide al ciudadano electo, pase al frente a rendir protesto. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que le confiero, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Sí, protesto. Muchas felicidades, no nos vaya a fallar a todos, a los tijuanenses. Gracias. No es lo mismo, pues, atender programas académicos, a contar con experiencia probada, a enfrentar con éxito en el campo de la realidad, donde esa institución municipal es preventiva, otra vez, en esencia. Pero también este cuerpo son los primeros respondientes en hechos delictivos, en flagrancia. Insisto, es de suma importancia que la persona que dirija sea un expertis en el ámbito jurídico y de la legalidad. Más aún, conocedor de las atribuciones, funciones, de los elementos policíacos. El desafío es inmenso. Ojalá que el que ustedes decidieron y votaron, haga honor a esto, a este reto. ¿Por qué? Insisto, por el bien... Querida regidora, su tiempo ha obtenido, puede concluir, si es tan amable. Termino inmediatamente. Gracias. Por el bien de la indemne población que esperamos cumpla con su deber. La ciudadanía nos exige a los gobiernos, de cualquier partido político, los exige resultados inmediatos. Y creo que en este caso necesitamos darlos. Tenemos un área operativa 100% que tiene la Secretaría, que está a cargo de toda la corporación policíaca, con los jefes de distritos, con los mandos policíacos, que tienen que dar esa batalla. Enhorabuena y esperemos que tengamos resultados inmediatos. Cuente con su apoyo.